La corporación pública que mantiene el monopolio del servicio eléctrico en la isla ha sido duramente criticada por su incapacidad para reparar el sistema energético destruido por el huracán María. La E dejará de existir como deficientemente hoy opera. Durante los próximos días comenzará el proceso donde se venderán activos de la E a empresas que transformarán el sistema de generación en uno moderno, eficiente y menos costoso para el pueblo, declaró Rosselló en un mensaje televisado citado por el diario local Nuevo Día. El no tan sorpresivo anuncio surgió en momentos en que casi medio millón de clientes de la corporación pública, que ejerce el monopolio del servicio en Puerto Rico, sigue sin luz a 124 días del paso de María por la isla. La privatización de la E ha sido un objetivo prioritario del gobierno y de la Junta de Supervisión Fiscal, JSF, que administra las finanzas de Puerto Rico.